Bueno, hoy estamos a día 6, sí 6, y madre mía, son las 12 y media otra vez, o una menos algo, es que yo no sé cómo lo hago, que todos los años que grabo vlogmas me despierto tardísimo y en realidad toca hacer un montón de cosas, o sea, es que es que me he levantado ahora, o sea, ya he bajado y desayunado y todo eso. Hoy es el día que más tarde me voy a levantar porque tenía que descansar y además ayer me acosté bastante tarde que estuvimos haciendo un trabajo de filosofía hasta bastante tarde, la verdad, pero bueno, que realmente no lo entiendo, o sea, y bueno, vaya pelos que llevo, en fin. Bueno, ahora por la mañana quería haber aprovechado para hacer bastantes cosas del instituto, que la voy a aprovechar también igualmente porque tengo que hacerlo, tengo que terminar la disertación, que aún no la terminé, bueno, hay más cosas que tengo que hacer, y luego quiero editar el vlogmas que visteis ayer, creo, no sé muy bien cómo va esto, pero bueno, que fue un poco sorpresa porque fue el del evento y tal, y me apetecía grabarlo así un día entre semana, así que lo tengo que editar, pero bueno, aunque sea después de comer o lo que sé y ya está. Luego por la tarde nos vamos a una manifestación que hay de lo de la cumbre del clima y, pues no sé, por allí, por el centro y todo eso. Así que empieza el día. Lo primero que tengo que hacer es cambiar mi cama por otras sábanas, es decir, estas preciosas. Así que bueno, voy a recoger así un poco la habitación porque... Y luego me voy a poner a hacer cosas de clase que no empiezo nunca. Vale, desde aquí hago un llamamiento a todo aquel que tenga perro y que se le llene toda la ropa de pelos, vale, ahora justo no se ve ninguno. Bueno, tengo toda la ropa negra llena de pelos, o sea... Hola. Y por eso tengo esto, que es mi salvación. Y bueno, me he puesto esa sudadera porque tenía un poco de frío y... No sé, me he visto ahí y he dicho... ¿What? Voy a poner música. Mirad, tengo esto, que me salió un padrastro y me tienen que poner esto porque... Tengo todas las uñas llenas de padrastros, es que es horrible. Y por cierto... Estas navidades me van a poner uñitas... De navidad, y ya os las enseñaré por Instagram porque para cuando me las ponga ya no haré vlog, o sea, ya se habrán acabado los vlogmas. Así que bueno, ya os las enseñaré, pero es que me apetece un montón tener las uñas otra vez, como en verano. Lloro. 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 Pues una hora más tarde No, una hora más tarde no, pero me enrolla al final Tengo aquí mi agenda Que es la de Mr. Wonderful este año, que me la compré Me apunté bastantes cosas ayer jueves ¿Ayer fue jueves? Sí Para hacer durante el puente Y bueno, básicamente tengo que Pasar apuntes de filosofía Y bueno, todo lo que hemos dado esta semana Hacer unos ejercicios de mates Todo esto obviamente durante los cuatro días Que tiene el puente, pero hoy ya quiero empezar a hacer algo Luego, empezar a leer el libro De lengua Que tengo un examen de un libro ¿Se está cayendo? Vale, sí Tengo un examen de un libro la semana que viene El jueves, y me lo tengo que empezar a leer ya Básicamente Luego, quiero empezar a estudiar Economía y Historia de España Porque ya nos han puesto exámenes La última semana antes de irnos de Navidades Es decir La del 16 Tengo el 18 Y el 20 Examen Y luego hacer un comentario de Historia del Arte Para luego pues Que te cuente algo de trabajo, de clase y tal Y luego Terminar otro comentario de Filosofía y la Dissertación Entonces Como tengo que hacer bastantes cosas Me voy a organizar un poco ¿Qué quiero hacer cada día? Hoy creo que voy a terminar de pasar Todos los apuntes que tengo que pasar Que son mates Filosofía ¿Qué más? Historia del Arte Dejar como un poco al día eso Que la verdad es que voy a tardar toda la mañana En hacer eso o más Porque tengo bastante que hacer de eso Filosofía ya hemos dado Machiavelo Hemos dado Descartes Y hemos dado lo que acabamos de terminar ahora Que era Hume Creo Hume no Hume y Rousseau Voy a pasar lo que dimos el otro día de Rousseau Ya los imprimo Y luego Bemates Que lo que estamos dando ahora Es un lío de verdad Todo lo de los límites Y continuidades Descontinuidades Bueno todo esto que Así que me tengo que hacer muy 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 bien las notas Para explicármelo bien Que luego pues Es ahí donde miro para cuando vaya a hacer los ofrecios y tal Y de Historia del Arte voy a hacer un poco lo mismo que en Filosofía Ya hemos dado todo el arte gótico Entonces me lo voy a imprimir Y voy a empezar ya con el Hispano-Musulmán Que es el que estamos dando ahora Y el gótico ya me lo imprimo Y me lo dejo subrayado y tal Así que voy a ello Yo los apuntes los cojo así vale O sea los cojo rapidísimo Mal, feos Para que luego se convierta en esto ¡Gracias! 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 Bueno, acabo de terminar de comer y estaba aquí Escuchando música Haciendo unas fotos y eso Y ahora voy a terminar de hacer lo que estaba haciendo Que no he terminado Y me falta hacerlo de mates Y subrayar lo que he impreso Así que bueno voy a terminar eso Luego me voy a poner a editar Porque he quedado a las 6 Y a poquito que se me vaya el tiempo No me da tiempo de editar Y prefiero dejar editado A seguir haciendo cosas de clase Así que voy a dejarlo editado Subido y todo Que lo quiero subir O sea que lo quiero dejar programado Para las 8 El vlog más Y así ya lo tenéis Y luego ya si me da tiempo Sigo haciendo cosas de clase Y si no pues ya me empiezo a preparar y eso 3 y algo supongo Así que tengo bastante tiempo Yo creo que me da tiempo Pero bueno por si acaso Estaba yo aquí escuchando música Que ha sacado canción Muchísima gente hoy O sea Ha sacado canción Bueno Estos días más bien Paul Grants Que me encanta Lola Indigo Que he sacado la de Luna Y también es súper guay Un poco distinta a las que ha solido O sea a las que ya tiene Pero están súper bien Neil Horan creo Ha sacado una Healthy Ha sacado una Taylor Swift Como de Navidad Ha sacado el disco entero ¿Cómo se llama esta chica? Camila Cabello Que lo tengo que escuchar Ha sacado creo que también Harry Bueno 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 Impresionante Impresionante Mira a mí me Aquí el libro Bueno, al final se me ha hecho súper tarde Son las 5 No, sí, 5 y 10 Y acabo de terminar la hora de hacerlo de mate Y se me va a poner a editar, no me ha dado tiempo porque he quedado a las 6 Y en media hora Pues no me ha dado tiempo a editar el vídeo Creo que tenía que avanzar He hecho desde aquí, tenía que avanzar todo esto Y todo esto O sea que por eso pues he tardado más Y eso que se me ha hecho Entre unas cosas y otras pues bastante tarde Así que bueno, voy a Voy a empezar a editar Aunque sea lo dejo empezado Un poco Y eso Y también es que quedamos pronto porque La manifestación empieza a las 6 Y vamos a quedar a las 6 Ya vamos un pelín tarde pero bueno Vamos a ir a Banco de España Y creo que empiezan a Tocha Así que no sé qué pasa, si alguien lo sabe Pues que me lo diga, pero desde que me cambié De móvil o bueno Desde que me cambié de móvil O no sé Relativamente desde hace poco Cuando Cuando grabo con el móvil No me deja pasar los archivos directamente Desde el móvil A Final Cut Tengo que primero Pasarlo por Emovie Que me convierta los archivos A MP4 Y luego ya pasarlos A Final Cut Porque como los archivos Del móvil En vídeo Son Muv O sea son M-O-V No me deja exportarlos A Final Cut Y claro Al hacer eso pues tardo más Obviamente no mucho Porque suele tardar Rollo yo que sé 10 minutos Entre que paso los vídeos Los exporto y todo eso Así que bueno No es mucho Pero claro Es un poco Entonces bueno Ya me he medio vestido He puesto estos pantalones Porque voy a ir con estos Pero luego la sudadera no O sea me voy a poner Una camiseta negra normal Y bueno Me he hecho un poco de rímel y tal Y ya pero Que por cierto Ayer no se me olvidó Quitarme el rímel que tengo Bueno Me asusté Y tendría que bajar a conserjería Por un paquete Que me trajeron ayer Pero que no subieron a casa No sé por qué Entonces Creo que además son Unas botas Porque las botas que tenía negra Se me rompieron Entonces por el Por el Cibermond de ellas Te me pedí unas Y creo que es eso No lo sé así Pues ya salgo Al final me he puesto esto Que es lo que se había dicho Este ejercicio así finito Luego los pantalones estos Y las vans Bueno Mira que a mí No me gusta encontrarme A vecino ni nada Porque me da como Hay gente más maja Bueno Ya estoy aquí en el centro Acabamos de llegar Hay demasiada gente O sea Estoy súper desinicada No sé para dónde Después hay más gente Me refiero Y es lo para uno Y para otro Ya sé para dónde es Bueno Estamos aquí Vale Hay muchísima gente Me está agobiando Que pones de pita Las botas de pul Que me había pedido Y las voy a enseñar Están súper bien Son las básicas Bajitas que las que tenía En plan de aquí Uy grey De aquí Me refiero De altas de suela Son más altas Pero bueno De aquí son un pelín más bajitas Igual un centímetro Pero bueno Creo que así son más ponibles Para por ejemplo Estos pantalones Y así Y no sé Me encanta Me encanta con este outfit Como quedan Porque yo las otras Con este outfit No me las ponía Porque Eso eran muy altas Y esto al final Me lo tenía que remangar Pues casi por aquí Y como que No era plan Pero con estas Me encanta la verdad Y nada Pues muy buena compra Me costaron 30 euros Y espero que Sinceramente Aunque las use mucho Me duren más Que las que Que las que he tenido Y eso Porque estoy súper cansada O sea Cansadísima Y al final No voy a editar O sea Yo de verdad Que lo siento Mil, mil, mil En el alma Pero creo que No vais a tener Vlog más Hoy al final O sea Para vosotros será Este de los días Seguramente el sábado Porque Porque es que No me apetece editar O sea Estoy súper cansada Voy a ponerme a ver Una serie tranquilamente Mientras ceno Y no me quiero acostar Muy tarde Mañana me voy a desayunito Y también grabaré un vlog Así que lo tendréis De eso no os preocupéis Y bueno Por cierto Son súper calentitas Las botas Mirad Para que las veáis Veáis aquí mejor Y es que Mirad lo que me había pasado En estas Mirad O sea Literalmente se me ha despegado Todo O sea Es que La manifestación al final Está bastante guay La verdad Hemos llegado hasta Nuevos ministerios Hasta el final Donde estaba como El escenario este Donde iba a dar El comunicado Greta Al final Nos hemos ido Porque Porque es que Eso ya Nos estaba haciendo tarde Bueno Voy a parar ya aquí El vlog más Porque ya pues eso Entre que me voy a cenar Y luego me quedo En el salón Medio dormida Se me olvida Deciros adiós Así que ya Prefiero acabarlo aquí Guay Y Ay por cierto No me he comido el chocolate Pero bueno Bueno Luego me lo como después De cenar Que es que ahora sí Pero bueno Espero que os haya gustado Un montón Un montón Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vlog Que sea mañana